¡Hola! Y el Assassin 1 como que no está rematerializado Está todo lo Assassin menos el 1 que es el que más me gusta Pero bueno He empezado obviamente por el 2 Vale, ahí veis los años que transcurre Esto es una peliculita, un cortometraje por así decirlo No sé si dura 35 minutos por ahí Que digamos que transcurre en Giovanni Que es el padre de Ezio Digamos que esta película reconoce Sabe un poco más información de la familia auditores Bueno, todo el mundo conoce el Assassin 2 Después está la hermandad, el Revelation Y después está el final, digamos por así decirlo El final de la vida de Ezio Que es como otro cortometraje, otra peliculita pequeñita Que pone Y como yo pienso Subir toda la saga de Ezio Me repito, me repito mucho ya sé Pero no solamente quiero subir la saga de Ezio Sino todo lo Assassin Pues básicamente Como voy a empezar por el 2 Voy a poner el cortometraje de la película Para que familiaricéis con las familias de auditores Así que sin más Os lo voy a poner Es muy importante, digamos Los personajes que salen en este cortometraje Salen en el 2 Así que vamos a verlo Me voy a silenciar Y os voy a poner con la peliculita Hasta luego 1476 Amanece una nueva era para Italia Arte, cultura y ciencia Florecen bajo la tutela de mentes iluminadas El renacimiento Así es como probablemente nos recordará la historia Pero entre las sombras Lejos del oro y de la sabiduría Se oculta otra verdad Corrupción Traiciones Asesinatos Secretos Secretos tan peligrosos Que debo ocultarlos Incluso a mi propia familia Oración Descubусов Que debo oculto La con la Con la Especial El Ant Familia, justicia, honor. Esos son los valores que guían mi espada. Esta verdad está escrita con sangre en las sombras entre las que hace John. Soy Giovanni Auditore, y al igual que todos mis antebasados, soy un asesino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú te vienes conmigo. ¡Avanti! Los detuve antes de que salieran de Florencia. Por desgracia, excelencia, el cuarto hombre escapó. Dime, ¿qué has oído, Giovanni? Rumores sobre un suceso que provocará un cambio en el poder. El hombre que has capturado ha hablado ya. Nos contará todo lo que sabe. ¿Dónde? 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 Por la fiesta... Por la fiesta... De San... Esteban... ¡Dónde? ¡Dónde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Alto! ¡No le mates! ¡No! 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 No, no, no. ¿Qué planean tus señores? ¡Habla! Pongo a Dios por testigo que te cortaré el cuello. Mi vida no te pertenele. Mis secretos morirán conmigo. Te paré en el infierno. Idiota. Ah, Giovanni. ¿Has encontrado algo en Venecia? He interceptado esta carta. Fijaos, excelencia. Porta el sello de los barbarigo. Nunca me fíais de ellos. Don Faloniere. Está en clave. Está en clave. Ha descifrado la clave. Buen trabajo. Sabía que no me fallaría, padre Macei. Vaya a por Giovanni. Dígale que en breve tendrá que viajar. Yo despertaré a Lorenzo. Yo despertaré a Lorenzo. Y, padre. Recuerde, nos debe su silencio. Los secretos que nacen aquí, mueren aquí. Nadie debe saber el contenido de esta carta. Capísimo. Bien. Puede retirarse. Y, por favor, cuida de los ojos. Listo. Vámonos. Cierto. El chino está mirando. Ya lo sé. Deberías hablar con él. Y lo haré. Dígame, padre. ¿Cómo es que un banquero debe viajar en plena noche? El trabajo me llama, hijo. Déjeme ir con usted. No. ¿Por qué no? Quiero que ayudes a tu hermano. Y que cuides de la familia. Quiero ayudarle, padre. Me ayudas más de lo que te imaginas, Edseo. Más de lo que te imaginas. Como hemos roto el sello de la carta original, hemos tenido que hacer una copia exacta. El padre Raymondi está terminándola en estos momentos. ¿Por qué? No hemos logrado descifrarla. La única forma de desentrañar los misterios de esta carta y averiguar quién planeó el asesinato de Esforza es entregarla. Y ver a dónde nos lleva. Excelencia. Yo sé exactamente en qué punto de Roma querían los barbarigo que se entregara la carta. Puedo ir yo. Padre Maffei, ¿está lista? Roma es una ciudad peligrosa, querido Giovanni. ¿Seguro que quieres realizar esta misión sin ninguna ayuda? Sí. Por la seguridad de Florencia y el honor de los Medici. Que así sea. Ve. Encuentra el agujero donde se esconden esas serpientes. Y no tengas piedad. El padre de la sabiduría nos guíe. No. I love it. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rodrigo Borgia se ha convertido en mensajero. Cuando es necesario, santidad. La muerte del duque de Milán cambia muchas cosas. ¿Eso crees? Las alianzas del hombre son frágiles. Hasta las ciudades pueden cambiar de manos, como el dinero. Pero mientras Dios esté con nosotros... Amén. Amén. Me cuentan que Lorenzo de Medici no muestra mucho respeto por nuestra posición. Eso es cierto. Pero podéis obligarles a obedeceros. Ahora Florencia es débil y deberíamos aprovecharnos de ello. Con vuestra ayuda. No es parte de mi cometido consentir la muerte de nadie. Pero me preocupa el bien general de la República de Florencia. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo espiritual. Y mi ayuda militar para asegurar que se mantiene en orden. Preserva el orden de la Santa Sede, Rodrigo. Podéis confiar en mí, santidad. 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 Habéis debido verle. ¿Dónde ha ido? Esto ha estado muy tranquilo hoy. No he visto a ningún hombre más que a vos. Iba con capucha y lucía ropa negra. No puedo ayudaros. Tal vez Dios pueda. Rezad y ataréis la respuesta. ¿Dónde ha ido? Unas habilidades únicas. Giovanni. Así te llamas, ¿verdad? Unas habilidades que me encantaría tener en mi bando. ¿Y qué bando es ese? El bando que va a ganar una guerra que ni siquiera sabes que ha empezado. El mundo está cambiando bajo tus pies, Giovanni. Únete a nosotros y vivirás para verlo. Borgia. Yo también sé tu nombre. Y también sé cómo va a acabar esto. Con tu fantasía arruinada y la daga de un asesino en tu cuello. Eso ya se verá. Es todo vuestro. ¡Matadle! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Os he dicho que mi padre no está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Alma! ¡Silencio! Nuestro principal problema es ese maldito asesino. Su investigación pone en peligro nuestro plan. No os preocupéis. Yo me encargaré de Giovanni. Ya tengo algo planeado. Y entonces, nada se intercundrá en nuestro camino. ¿Te gusta? Es precioso. ¿Te interesa no pasa? Sí. No, no, no se va. Negros nubarrones se ciernen sobre Florencia y el tiempo se acaba. El enemigo está más cerca de lo que creía y el combate final está a punto de estallar. Todo hombre es mortal. Toda vida llega a su fin. Pero ciertas cosas nunca cambiarán. Somos los habitores de Florencia. Somos los asesinos. Sonos los habitores de Florencia. Sonos los habitantes. Sonos los habitantes. Salos los habitantes. Soy un habitante. Bueno, y aquí termina esta... pequeña... ... ...adora de gracia. Que nos introduce... ...lo que es el mundo del Asensito. Antes de empezar el juego. Porque esto transcurre... ...ante de lo sucedido... del primer capítulo de esio y bueno perdonadme si en él y en el vídeo se escucha como un audio raro así como no sé de fondo una cosita rara se escucha pero es lo que me da el disco el blu-ray que del propio juego y básicamente consta de esto aquí digamos bueno me despido otra vez en los acontecimientos que ocurre y después de esto empieza el asesino así que el siguiente capítulo jugaremos haciendo así que hasta amiguito y espero que haya gustado